Solicitamos su colaboración para localizar a Luis Fernando Reyes Cruz de 17 años de edad. El 17 de enero del año en curso, el joven Luis Fernando Reyes Cruz se encontraba en su domicilio ubicado en Jutepec, Morelos. Cuando sus padres se percataron que el adolescente no se encontraba en el domicilio, se dieron a la búsqueda sin que a la fecha se sepa de su paradero. Se teme por la integridad del menor, ya que puede ser víctima de una comisión del delito. Agradecemos su colaboración. Agradecemos su colaboración.